No temas al amor No temas al amor No temas al amor No temas al amor El sol no quema el nuevo día Le da su luz y su calor Así renace en mí la vida Cada mañana que nace el sol Quiero ser el viento Quiero vivir Quiero ser el viento El camino que me lleva a dar tu corazón XHDR, conexión roja Quiero ser sonrisa Ser tu calor Quiero ser la brisa La aventura De mañana en tu corazón No temas al amor No temas al amor No temas al amor No temas al amor El sol no quema el nuevo día Le da su luz y su calor Así renace en mí la vida Quiero ser el calor Quiero ser la brisa Quiero ser la brisa La aventura No temas al amor No temas al amor No temas al amor No temas al amor